Descubrí que no eran sinceros tus besos perfectos Uno más con el mismo cuento Tú tienes maestría en engaños y mentiras Me di cuenta que no, no me haces falta, no Ya no extraño el calor de tus brazos Bailaré nuestro último adiós Si pensabas soñar a tu lado He borrado uno a uno tus besos Y las noches me saben mejor Si cambiaste mi amor por un juego Le robaste a mi sol el cielo Yo tengo universos Y no siempre el amor es ciego Tú tienes maestría en engaños y mentiras Me di cuenta que no, no me haces falta, no Ya no extraño el calor de tus brazos Bailaré nuestro último adiós Si pensabas soñar a tu lado He borrado uno a uno tus besos Y las noches me saben mejor Si cambiaste mi amor por un juego Yo no soy objeto y de ti no me vendo Sabes que yo decido por dónde voy Y vengo, ya no necesito Amores a medias Bailaré nuestro adiós 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 Ay, ya no